bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es prácticamente cómo crear diversos tipos de tareas y de la actividad tarea esta tarea acuérdense que es para que el estudiante pueda subir un trabajo práctico un archivo que ustedes le han pedido o solicitado bien en esta parte del curso vamos a ver prácticamente cómo crear esta tarea que no tenga un botón para confirmar la tarea y que tenga botones para confirmar tarea también lo que vamos a ver es los tipos de calificaciones vamos a ver por puntuación vamos a ver por escala vamos a ver los tipos de retroalimentación por comentario o por una anotación en pdf que también se puede hacer bien y bueno esto es lo que vamos a lograr a lo largo de estos vídeos bien vamos a empezar bien vamos a empezar primero bueno nos lo guiamos y con nuestro usuario y contraseña en la plataforma luego vamos a nuestros cursos entramos al curso bueno en este caso yo tengo aula modelo y estoy aquí en la pestaña número 8 para empezar a trabajar lo primero que tenemos que hacer para crear la actividad de tarea bueno es editar primero activar la edición vamos aquí a la ruedita y elegimos activar edición o también puedes ir aquí a la parte izquierda sí y aquí también aparece activar edición cualquiera de las dos la que te sea más útil o la que vos quieras usar vamos a aquí activar edición que está más cerca bien perfecto de esta forma ya podemos editar en nuestra aula virtual vamos a aprender a crear la actividad de tarea como sería vamos aquí añadir actividad o recurso la tarea es una actividad sin la plataforma de un juego virtual es prácticamente una actividad tienen dos partes recursos y arriba teníamos actividad nosotros vamos a elegir bueno elegimos tarea aquí a la parte derecha ustedes ven una descripción de qué es lo que hace para qué sirve y para qué se emplea bien nosotros vamos a verlo en este vídeo bien es hora de comenzar vamos a crear la tarea vamos a configurarla si aquí vamos a tener un poco de tiempo para para ver cómo se configura correctamente la tarea bien acuérdense que el icono de la tarea es este bien vamos a empezar vamos a ver paso a paso tenemos aquí una pestaña de general si lo pueden ver ahí tenemos general ahí está bien vamos a crear primero el nombre de la tarea cómo se va a llamar la tarea bien acá le vamos a dar un nombre el nombre que quieran bueno subir tp1 bueno yo voy a agregar también este texto adicional para que se den cuenta que este es una tarea que no tiene un botón para enviar tarea si ustedes lo pueden sacar ustedes ponen el nombre que ustedes quieren porque el nombre es representativo a lo que ustedes quieran ofrecerle a sus estudiantes si por ejemplo yo subir tp1 aquí va una pequeña descripción para esa tarea significa que pueden escribir un texto pueden agregar imágenes pueden hacer lo que ustedes quieran aquí si acá tiene una paleta para trabajar con eso pueden escribir darle formato negrita agregar una imagen bien o también escribir solamente un texto para mi caso yo voy a escribir solamente un texto por ejemplo explicando las condiciones de entrega cómo sería como cuál sería el formato de entrega qué tipo de archivo tendrían que subir o en qué archivo acepto si entonces aquí vamos a poner una pequeña descripción bien como les digo aquí a su gusto bueno yo voy a poner descripción de la tarea que aquí va y la forma de entrega las condiciones estaría bueno que le aclaremos al estudiante cuáles son las condiciones de entrega y para que lo pueda ver esa pequeña descripción prácticamente dice aquí mostrar descripción en la página del curso qué significa eso bien si yo lo activo esta descripción que yo he puesto aquí todo lo que he puesto a dónde va a aparecer en la página del curso sea donde está creada la tarea bien aquí lo podemos ver si lo pueden ver o sea si activamos ese botón aparecería algo así la descripción aparece abajo de la tarea que vamos a crear y ahora tengan en cuenta que si la descripción es muy larga esto también se va a hacer largo si se recomienda que la descripción bueno sea corta y si vos no querés que aparezca la descripción al lado de tu tarea o abajo de tu tarea lo único que vamos a hacer es no tildar esto nosotros vamos a hacer aparecer esto porque es cortita la descripción que yo he puesto así que ustedes si quieren lo de tildar no hay ningún problema pueden agregar archivos adicionales para esta tarea si pueden subir aquí su trabajo práctico pueden subir un apunte para esta tarea si de forma que el estudiante aquí pueden subir el trabajo práctico también los enunciado del trabajo práctico de esta forma el estudiante entra a la tarea y ahí ve el trabajo práctico si sería una forma no es opcional yo en mi caso no lo voy a poner solamente quiero que esta actividad tarea sirva para que él entregue la tarea ustedes lo pueden poner como les digo los enunciados del tp lo pueden poner aquí seleccionan ahí en la flecha o arrastran el archivo y lo sueltan y ya está pueden subir cualquier archivo adicional perfecto vamos a otra pestaña y vamos a analizar esto bien vamos a ver esta parte la disponibilidad la disponibilidad tiene que ver con la parte de del tiempo si tenemos aquí un tiempo desde quiere decir cuándo va a comenzar la tarea yo se lo marco como verde como arranque digamos si donde comienza tenemos poner día mes año y bueno aquí ahora queremos que comience si la hora y los minutos a la hora que se va a habilitar esta actividad en nuestra aula virtual bueno en mi caso yo voy a elegir la fecha vamos a elegir que se habilite a las 8 de la mañana 8 si y vamos a dar en habilitar perfecto ahora aquí tenemos fecha de entrega fecha límite que serán esas fechas bien esta fecha la que teníamos aquí era donde comenzaba ahora la fecha que tenemos aquí fecha fecha de entrega esta es la fecha en cuando cuando tiene que entregar el estudiante la tarea por ejemplo yo le doy una semana sería si es del 23 yo le doy hasta el 30 para entregar su trabajo práctico si hasta las 0 horas bueno acá si quieren le podemos cambiar el horario eso lo definen ustedes vamos a poner hasta el último si hasta la y 59 hasta que termine ese día 30 le vamos a dar en habilitar significa que este es el lapso de tiempo de cuándo va a durar la tarea si desde cuándo hasta cuándo tiene el estudiante para entregar bien perfecto ahora una de las preguntas que siempre surge bueno los estudiantes después de esta fecha pueden seguir entregando si si se puede seguir entregando los estudiantes pueden seguir subiendo su trabajo práctico después de esta fecha que ustedes pusieron aquí si porque es una fecha de entrega significa que pueden seguir subiendo pero esas subidas que hagan los estudiantes después de esta fecha serían con un retraso si o estarían atrasada la tarea ahora cuando quiero yo que esta actividad realmente cierre y yo digo los estudiantes ya no quiero que suban los trabajos prácticos ya no quiero que suban no acepto más trabajo práctico bueno para eso tendremos que configurar la fecha límite esta fecha límite si la habilitamos es la fecha que ya no se puede subir no no ya no quiero que suban nada por ejemplo al 5 yo lo voy a dar de agosto si ah bueno pongamos cualquier hora si pongamos 23 50 y ahí está habilitar bien de esta forma cuando termina la tarea para ustedes el 5 el 5 de agosto termina la tarea ya no pueden subir nada ahora un estudiante que me entregó imagínense el primero de agosto seguro va a estar entre este lapso de tiempo entonces seguro va a estar retrasada la tarea pero igual la pudo entregar no va a haber ningún inconveniente con eso ahora yo digo bueno pero yo quiero que se termine el mismo día 30 y lo que podrías hacer para que se termine ese mismo día es concordar que la fecha de entrega sea igual a la fecha límite entonces vamos a configurar aquí también 30 y yo digo que se termine el 30 de julio a la misma hora si configuramos esto lo mismo de esta forma lo que estamos haciendo es que el 30 si o si se termine de esa fecha ya no se pueden subir más no acepto más trabajos si estamos de acuerdo esos son los tipos de disponibilidad ahora tenemos aquí recordarme para calificar para recordarme para calificar es que me avisa a mí si yo quiero calificar la fecha en la que quiero que me recuerde esta tarea que yo quiero calificar a los estudiantes bueno en nuestro caso nosotros lo hacemos a nuestro tiempo así que lo vamos a poner deshabilitado o sea no vamos a tildar nada vieron es sencillo esta parte mostrar siempre la descripción porque aparece este botoncito que ven aquí abajo bueno ese botón aparece porque es lo que está arriba si ustedes lo tildaron aquí también aparece tildado si no le demos tanta importancia a eso así que pasemos a lo siguiente otra pestaña son los tipos de entrega ustedes van a tener tipos de entrega y los tipos de entrega significa cómo va a ver el estudiante para entregar su trabajo práctico cómo sería la visual digamos tienen dos tipos tienen tipo de entrega en línea y tipo de entrega archivado si yo elijo texto en línea vamos a imaginar vamos a hacer aquí un pequeño recuadro vamos a decir bueno el estudiante seguro va a ver una página para que le entregue si aprieto texto en línea solamente al estudiante le va a aparecer aquí un cuadrito que va a ser ese texto en línea y abajo seguro un botón para guardar la tarea estamos de acuerdo o sea en este texto es un texto nada más no se pueden subir archivos porque es un texto estamos de acuerdo si activan esa opción si activamos esta opción que es prácticamente la que necesitaríamos para que él suba archivos seguro va el estudiante va a ver una página perfecto va a ver y va a ver otra sección un poquito aquí abajo que va a ser la parte de enviar archivos en esta parte de enviar archivo el estudiante va a poder subir su trabajo práctico aquí adentro y bueno el botón sigue estando para que él pueda enviar la tarea guardar los cambios sobre esa tarea estamos de acuerdo este es para subir archivos ahora si ustedes quieren elegir prácticamente los dos o sea queremos tildar los dos los dos las dos opciones se puede también como parecería entonces para el estudiante seguro le va a aparecer un recuadro para un texto en línea y le va a aparecer otro recuadro para que él pueda subir sus archivos y obvio el botón para enviar estamos de acuerdo bueno ustedes van a elegir el que más les convenga yo voy a elegir estos dos y luego vamos a hacer otro modelo que solamente aparezca el archivo si para que suba archivos nada más vamos a ver qué pasa si configuro los dos bien este texto límite de palabra tiene que ver con el texto en línea cuál es el límite de caracteres que vamos a escribir en este texto pueden habilitar pueden elegir un tamaño en mi caso no lo voy a poner nada va a ser un texto que no tenga límites si para escribir bien esto si quieren lo dejan por defecto no yo estoy explicando nada más cada una de las partes número máximo de archivos subidos tiene que ver con la parte de archivos enviados cuántos archivos quieres que suba como máximo puedes elegir tres puedes elegir uno bueno eso ya depende de tu criterio si cuántos archivos le permitís subir al estudiante si fueran foto capaz y vos son fotos sueltas bueno ponele no sé cinco fotos y si fuera un archivo comprimido bueno todos están comprimidos en un archivo entonces podría ser uno bien eso lo definen ustedes ahora los archivos tienen un tamaño máximo de entrega si el tamaño máximo de entrega le vamos a dar si ustedes le dan 10 10 10 este es un tamaño muy chico si le damos 50 MB es un tamaño bien grande si o sea es prácticamente tiene más espacio el estudiante para subir su trabajo práctico no va a tener problema por ejemplo si ustedes quieren subir fotos bueno las fotos pesan tienen pesan en la computadora si ocupan espacio por tanto yo le voy a dar no 10 y le voy a dar 50 lo máximo o lo recomendable si actividad límite de subida o sea esta tarea va a tener hasta 50 MB para subir estamos de acuerdo 50 MB sería el cupo de esta tarea bien vamos a seguir aquí con los tipos de archivo aceptado está bien el estudiante puede subir archivo pero que tipo de archivo si nosotros no ponemos nada aquí se permite en cualquier tipo de archivo ya sea una imagen un RAR una presentación en Power un DOC un PDF un RAR un SIP un comprimido lo que sea si bien si no ponemos nada acepta todo tipo pero si vos querés especificar que esto solamente no se reciba PDF puedes poner aquí la extensión si no sabes cuáles son las extensiones poder elegir aquí los tipos de archivo aquí en elegir van a aparecer varios tipos tipo todo tipo de archivo significa que acepta cualquier tipo ya sea de audio audio compatible tenemos un montón si archivo documentos fichero bueno hay muchos si no nos queremos no queremos ver esta parte digamos que es tan engorrosa con la parte de las extensiones si lo podemos omitir si o podemos seleccionar aquí todo tipo de archivo y guardar los cambios ahora en mi caso yo no voy a elegir nada si no pongo nada es más aquí te lo dice si no elegís nada si el campo este está vacío se aceptan todo tipo de archivos bien si vos querés poner uno en particular bueno lo eligen de aquí de la lista de archivos seguro hay uno en la lista de archivos por ejemplo docs esos son tipo docs documentos solamente tipo documento docs pdf si ahí están los archivos si bien perfecto entonces y también lo que pueden hacer es poner la extensión si si saben la extensión ponen ahí solamente pdf punto pdf pueden agregar otro si también puede ser punto bueno otro tipo si pero aquí si no ponen nada está permitido cualquier tipo de archivo y si no lo eligen de aquí en mi caso yo voy a dejar que sea libre para que el estudiante no se sienta comprometido y pueda subir cualquier tipo de archivo digamos y no tenga problema en la subida bien vamos a la otra pestaña que es el tipo de retroalimentación el tipo de retroalimentación tiene que ver con el tema de las devoluciones que devoluciones hago al estudiante sobre el trabajo está bien el estudiante me entrega un trabajo yo le puedo hacer una devolución por supuesto lo puedes hacer aquí en tipos de retroalimentación bien aquí tienen varios tipos de retroalimentación nosotros vamos a manejar para este video bueno tenemos tres retroalimentación por comentario y una por PDF anotación por PDF y luego tenemos bueno hoja de calificación externa también tenemos que podemos agregar archivos de retroalimentación significa que aquí nosotros podemos devolverle un audio una imagen cualquier tipo de archivo como una retroalimentación hacia el trabajo del estudiante yo voy a elegir como comentario y que tenga anotación en PDF esto es importante miren aquí si ustedes los trabajos lo han pedido en extensión PDF o sea todos los estudiantes van a subir en PDF esta anotación la pueden usar tranquilamente ¿por qué? porque esta anotación lo que hace imaginemos que esto de rojo es el PDF del estudiante nosotros vamos a poder con esta anotación corregir sobre ese PDF que me han mandado ¿sí? de los estudiantes cada estudiante lo puedo corregir esto está mal podemos escribir podemos subrayar se va a poder hacer varias cosas pero solamente si es PDF cualquier otro archivo no me sirve este tipo de anotaciones ¿estamos de acuerdo? bien vamos a elegir las dos para probar y este bueno es un comentario yo le escribo un comentario un texto una devolución bien comentario comentario en línea le vamos a decir que no perfecto aquí vamos a configuraciones de la entrega en esta parte de configuración de entrega tiene que ver prácticamente como queremos que sea la entrega para esta parte para este primer ejemplo que estamos haciendo el mío no requiere un botón de envío significa que aquí fíjense requiere que los alumnos pulsen un botón de envío yo le digo que no porque el mío para este ejemplo luego vamos a hacer los siguientes ¿sí? no requiere un botón de envío ¿es necesario que los estudiantes acepten las condiciones? le vamos a decir que no este sería como dos botones este un botón y este sería otro botón yo le voy a dar que no porque no quiero que aprieten ningún botón directamente que suban los trabajos prácticos ¿sí? y que se den como entregados directamente permitir reapertura yo no quiero que se reabra esta tarea ¿sí? entonces le voy a poner que nunca también tienen manual y tienen automática que se reabre la tarea hasta aprobar yo le voy a poner que nunca directamente esta tarea me sirve para que entreguen los trabajos y listo yo empiezo a corregir bien entonces le voy a dar que nunca vamos a seguir aquí configuración de entrega en grupo esto es importante y esto es lo que a veces siempre tienen dudas o prácticamente lo que siempre a veces nos equivocamos a mí me pasó una vez ¿sí? yo tenía un estudiante que entregó y la tarea pero luego los demás estudiantes no podían entregar ¿por qué? ¿por qué no podían entregar? porque esta parte de entrega en grupos estaba en sí significa si la entrega en grupo está en sí quiere decir que hay grupos ¿sí? si ustedes configuran y acá dice sí un estudiante que entregue los demás ya no pueden entregar ¿sí? si ustedes no tienen grupo tiene que estar en no asegúrense que esté en no ¿sí? yo en mi caso no tengo grupos en esta habla así que yo voy a poner que no asegúrense siempre echen un vistazo aquí que esté en la entrega en no para que todos los estudiantes entreguen individualmente su trabajo práctico para esta tarea ¿bien? si ustedes tuvieran grupo bueno vamos a darle que sí entregan grupo ¿requiere formar parte del grupo? y sí pues los estudiantes tendrían que estar en un grupo ¿sí? para esta entrega o también los podían dar que no ¿sí? yo le voy a dar que sí si requiero que esté y se requiere que todos los miembros del grupo entreguen no con uno que entregue ya basta digamos con un estudiante que ya entregue para que voy a recibir todo lo mismo trabajo ¿sí? con uno es suficiente con que uno suba por eso esto ya aparece por defecto ahí no se puede seleccionar ¿bien? y este agrupamiento de datos bueno vamos a dejar esto en ninguno no es tan importante ahora vamos a trabajar si ustedes trabajan en grupo denle que sí y denle que sí pero si no tienen grupo hagan esto pongan que no a quien le entregan grupos asegúrense bien eso bien vamos a la parte de aviso en esta parte de aviso es prácticamente si queremos que por esta actividad por esta tarea que estamos creando configurando nos llegue un aviso de entregas a los que califican o sea nosotros los docentes ¿sí? si queremos que nos llegue un aviso podemos que sí pero si no queremos que nos llegue un aviso por cada entrega que se haga de los estudiantes le damos que no notificación a los evaluadores yo voy a dejar que no dice notificación a los evaluadores que entregan fuera de plazo o sea las tareas que son entregadas fuera de plazo quiero que me avisen a mí y yo le digo que no no quiero que me avisen ¿sí? como le digo cada uno tiene sus tiempos este valor por defecto de notificación de estudiantes le vamos a dar que sí bien eso es la configuración de aviso vamos a la parte importante aquí que tenemos la calificación hay dos tipos de calificaciones que podemos hacer una que no tenga calificación otra que tenga por escala y por puntuación para este ejemplo vamos a trabajar con puntuación luego nos vamos a hacer con escala ¿sí? para que vean una escala sería aprobada dos, rehacer y desaprobado por ejemplo o una escala personalizada bien tenemos la calificación perfecta de por puntuación si es puntuación vamos a poner una puntuación máxima yo voy a dar por ejemplo yo califico del 1 al 100 ustedes seguramente califican del 1 al 10 bueno eso depende de su criterio yo voy a poner el 100 es el puntaje máximo y el 1 o el 0 sería el puntaje más bajo calificación para aprobar ¿cuánto se requiere? yo quiero que ellos me aprueben con 70 puntos y la puntuación máxima que tenga es de 100 si es puntuación estamos hablando de números aquí y aquí la calificación ¿cómo quiere que sea? directa ¿sí Cristian? directa perfecto directa o sea vamos calificando nosotros cada uno de los estudiantes luego aquí esto es importante ocultar identidad ocultar identidad de esta forma tenemos si nosotros no queremos ocultar la identidad de la persona a la que estamos corrigiendo o del estudiante que estamos corrigiendo si nosotros damos que no ¿sí? seguro nos va a aparecer cuando queramos corregir aquí en azul va a aparecer por ejemplo el nombre del estudiante ¿sí? Cristian Ballestero por ejemplo ahora si ustedes le dieron aquí que sí si quieren ocultar la identidad del estudiante seguro le va a aparecer algo así ¿bien? aquí cuando vean el nombre del estudiante no le va a aparecer prácticamente Cristian Ballestero le aparece 1 2 3 no sé X Z cualquier otro nombre que no sea el nombre del estudiante ¿estamos de acuerdo? o sea no vamos a poder ver la identidad del estudiante en mi caso yo sí quiero ver la identidad del estudiante así que no no voy a ocultar su identidad y esto le vamos a confiar que no usar WordFlock si quieren leerlo aquí también lo tienen una descripción fíjense que esto es para una ayuda si no se recuerdan pueden ver ahí la ayuda también bien este le vamos a dar que no bien perfecto ya tenemos configurada esta tarea de 100 puntos y 70 la puntuación ¿sí? para probar aquí ajuste más común bueno ya llegamos a la parte final ¿sí? para esto disponibilidad mostrar en la página de curso significa que va a estar oculto se va a mostrar de los estudiantes y aquí podemos ver si vos querés que esta tarea todavía no se muestre a los estudiantes le pones ocultar a los estudiantes porque todavía capaz que no lo terminé no estoy seguro que está terminada pero si querés que ya mostrarla pueden mostrar aquí es más en la página también lo pueden cambiar esta configuración de visibilidad de la tarea ¿sí? nosotros podemos ocultarla si pueden ahí apretar en ocultar la vamos a ocultar al principio hagamos de cuenta que no está lo vamos a hacer para que aparezca ¿sí? está oculta entonces aquí tengan en cuenta bien esto ¿sí? una de las dudas que siempre tenían es modo grupos si no hay grupos seleccionan aquí no hay grupos esto ya viene por defecto ahí no hay grupos pero a veces capaz que nos equivocamos y seleccionamos aquí grupos separados ¿sí? entonces asegúrense que aquí si no hay grupos pongan no hay grupos ¿sí? échenle aquí un vistazo para ver eso si no a veces hay conflicto con eso en cuanto a digamos yo seleccione se me pasó entonces yo tilde esta digamos y no aquí tiene que estar esta opción por defecto ¿sí? dejen ahí no hay grupos así que no tienen grupos ¿no? restricción de acceso esto es un elemento común de la actividad así que no lo vamos a tocar finalización ya estamos por terminar esta tarea miren aquí ¿cuándo considero terminada la tarea? ¿qué significará esto? ¿cuándo se considera terminada? ¿sí? los estudiantes pueden marcar manualmente cuando consideran terminada la tarea o mostrar completada cuando se cumplan unas ciertas condiciones yo en mi caso vamos a probar que se cumplan unas ciertas condiciones yo quiero que esta actividad se dé por finalizada ¿qué quiere decir finalizada? prácticamente vamos a ver el estudiante seguro aquí si él ve la tarea él tiene un cuadrito aquí a él cuando ya entregue la tarea ¿sí? y cumpla las condiciones seguro se lo va a tildar automáticamente de esta forma él puede ver un seguimiento mira ah ya completé esa tarea ¿sí? va a aparecer con un tilde y en caso que no haya entregado no aparece tildada ¿bien? esa es la parte prácticamente del estudiante ¿sí? como lo vería eso tiene que ver con la finalización de la actividad o en el caso yo puse que cuando se cumplan a ciertas condiciones y aquí le damos un poco dice el estudiante debe ver la actividad por finalizada no, no me gusta esa vamos a decir aquí el estudiante debe recibir una calificación para considerarla finalizada y bueno podemos tildar esto ¿sí? que cuando reciba la calificación reciben que se le tilde el cuadrito en mi caso no yo le voy a dar finalizada cuando el estudiante debe entregar la actividad ¿sí? o sea está completada la actividad ustedes pueden elegir a su gusto ¿no? ustedes ya eso ya depende de su gusto o también pueden elegir se espera finalizar esta tarea en una cierta fecha ustedes dan como finalizada a todo el estudiante en una cierta fecha no tienen nada que ver esto con la disponibilidad de la tarea ¿no? sino tiene que ver con ese cuadrito que les mostré recién bien, perfecto yo lo voy a dejar así cuando la entregue ya está perfecto se da como completada la tarea marcas no vamos a elegir competencias tampoco vamos a dar guardar y regresar al curso o guardar y mostrar esta tarea que hemos creado vamos a elegir mostrar y regresar al curso perfecto bien hasta aquí fíjense ahí está la actividad que hemos creado pero está oculta no mostrado al estudiante aquí pueden leer bien dice no mostrado al estudiante toda actividad o recurso que vean ahí no mostrado al estudiante no está siendo visible para el estudiante no lo va a poder ver no lo va a poder visualizar bien bien pero como puedo hacer visible esto está bien la tarea no se está mostrando cuando ustedes se sientan seguros y que ya está prácticamente terminada esa tarea y configurada correctamente vamos a dar aquí en editar en editar bueno tienen distintas opciones pueden volver a editar esa tarea en editar ajuste pueden mostrar si pueden duplicar o en nuestro caso vamos a darle en mostrar para que el estudiante lo pueda ver de esta forma la tarea que hemos creado o la actividad queda en otro estado ahora sí está visible para el estudiante sí sí lo va a poder ver el estudiante ahora antes de entregar esta tarea yo voy a hacer una copia sí vamos a duplicar esta tarea imagínense que yo ya he terminado y esto está bien terminado para mí sí pero yo para hacer otra tarea tendría que hacer otra vez los mismos pasos bueno se puede hacer para practicar estaría perfecto pero si ya ustedes ya tienen más práctica pueden hacer directamente duplicar sí esto sirve solamente si las tareas están vacías no o sea no han entregado todavía trabajo práctico sí estamos de acuerdo es adecuado se usa esto cuando estas tareas son nuevitas sí recién salieron recién están creadas bueno a esta yo lo voy a dar miren se pueden editar el título aquí nada más presionando ahí a esta lo voy a dar tp2 y le damos enter presionan enter para que se guarde se cambia de esta forma hemos cambiado el nombre de la tarea y a esta tarea le vamos a cambiar un poquito las configuraciones para que sea diferente un poco diferente a la anterior que teníamos sí cómo sería vamos a cambiar aquí en editar ajustes vamos a ver la tarea perfecto esto tiene las mismas configuraciones que la anterior pero esta yo voy a decir que no me muestre la descripción en la página o sea que no se muestre la descripción en la página también esto los tiempos lo vamos a dejar no hay ningún problema mostrar siempre la descripción quiero que se muestre bien aquí vamos a ver en la parte de arriba aquí bien vamos a la parte de tipos de entrega se acuerdan que la tarea anterior tenía seleccionado los dos bueno yo quiero que esta solamente me sirva para subir archivo no quiero ningún texto en línea entonces solamente archivo que bueno que sea un archivo como máximo y 50 megas para subir ese archivo dejamos lo mismo ya está aquí tenemos comentarios retroalimentación esta tarea imaginemos que no es para no acepta PDF solamente acepta otro cualquier archivo menos un PDF o sea un archivo raro un doc entonces si vos estás recibiendo una tarea en cualquier otro tipo de archivo que no sea un PDF para que puedas corregir sobre ese PDF vamos a destildar esto porque no va a servir digamos esta parte yo solamente le voy a hacer una retroalimentación como un comentario nada más esto solamente se usa cuando sea PDF vamos a asimilar que esta tarea es no recibo un PDF o recibo cualquier tipo de archivo menos un PDF configuración de la entrega aquí tenemos si la configuración de la entrega bien en esta parte vamos a decir que esta tarea tenga un botón así que aparezca un botón para que el estudiante al subir la tarea la confirme y ya se ve como entregada y también si quieren tildar esta también es es necesario que acepte las condiciones le vamos a dar que sí que aparezca un seleccionable para tildar para que el estudiante diga bueno confirmo y a la vez acepto las condiciones se hace como dos pasos para que esté bien seguro de entregar la tarea esto se hace así va a aparecer dos botones digamos si el presiona la tarea se envía correctamente ya no permite más entrega ahora si él no hace estos pasos la tarea no se considera entregada se considera como pendiente o como borrador en el aula virtual o sea no la pueden calificar todavía porque está es como un paso intermedio todavía no está en este caso bueno esta tarea vamos a configurar que tenga un botón perfecto luego que más vamos a ver vamos a ver bueno la calificación esta la podemos dejar aquí sí también podemos dejar que esta calificación va a esta tarea que tenga un botón para enviar la tarea y que tenga un tipo de calificación por puntuación le vamos a dejar lo mismo luego vamos a crear otra así para que se den cuenta y bueno luego serían las mismas configuraciones vamos a dar en guardar y regresar al curso bien perfecto aquí tenemos los dos bueno este va a ser con botón para enviar tarea este tiene un botón así lo ponemos con botón nosotros lo ponemos a modo de ejemplo no ustedes seguro no lo van a poner bien tenemos dos tipos de tareas podés seguir creando más tareas a partir de las que vos ya tenés sí sí se puede no va a haber ningún problema bien a esta tarea acuérdense aquí le vamos a agregar algo al título para que nos acordemos puntuación sí esta va a ser por puntuación perfecto esta tiene por puntuación yo voy a duplicar esta tarea vamos a duplicar bien y a esta le vamos a poner que sea por escala para que vean también la calificación de tipo escala tipo por escala bien perfecto aquí este le vamos a poner tres lo vamos a editar aquí vamos a editar ajustes vamos a configurar para escala a esta tarea vamos a dejar todas las configuraciones que tenía por defecto y aquí vamos a configurar en calificación ya no quiero por puntuación para esta tarea sino que quiero que esta sea por escala para escala prácticamente vamos a elegir escala calificación escala y aquí tenemos una escala o escala que se han creado se pueden crear una escala nueva si la puedes crear a tu gusto bien pero esa escala que podríamos crear serían escalas personalizadas por tanto eso lo vamos a ver en otra sección en otro video para que pueda cuando ustedes crean la escala ya automáticamente aparece en esta lista así que no va a haber ningún problema bien tenemos esta escala utilicemos esta aprobado rehacer y desaprobado cuando lo elegimos aquí vamos a dejar tal cual fíjese bueno en este caso dice 70 esto no tiene mucho que ver ya con con el tipo de escala o sea esto en la escala la calificación va a ser aprobado rehacer y desaprobado esos son los únicos valores ya no tiene que influir tanto pero igual si quieren lo ponemos aquí para aprobar 70 aunque no tiene nada que ver ya porque escala y van a ser estos tipos de valores para la calificación si vamos a dejar ahí vamos a guardar y regresar al curso vamos a ver aquí que nos sale bien la calificación dice para pasar no puede ser mayor a la calificación máxima de 3 bien aquí en este caso porque me aparece aquí este mensaje si yo puse un 70 bueno porque porque ustedes tienen 3 escalas 3 valores de escala la puntuación máxima llega a 3 entonces la calificación para aprobar vamos a poner que es de 3 si para aprobar si estamos probando ahora si va a seguir si vamos a guardar y regresar al curso si eso tiene que ver con el tipo de escala bien perfecto tenemos configurada tres tareas totalmente diferentes esta no tiene un botón pero permite anotación con pdf si aquí lo vamos a agregar para que el título para que nos acordemos esta tiene que tenía tenía el comentario o sea la retroalimentación de comentario y tenía anotación pdf si esta tenía enter esta de puntuación no solo tenía comentario si o sea seguro no van a subir archivos pdf por tanto ese tipo de retroalimentación no me iba a servir y bueno esta tenía la misma de la anterior o sea sería comentario perfecto bien este primero también tenía para puntuación así que lo podemos poner aquí puntuación lo habíamos hecho configurado ese con puntuación así que lo vamos a agregar al título para que nos demos cuenta que hacía cada uno si en si tiene configuraciones diferentes bien aquí si quieren ocultar alguna tarea bueno le dan aquí ocultar aquí pueden ocultar duplicar bien para que no se muestre en este caso están siendo mostradas hacia el estudiante bien ahora vamos a probar llegó la hora de probar estas tareas para ver cómo funciona vamos a hacer una simulación donde tenemos un estudiante y que va a ir subiendo las tareas y nosotros vamos a ir calificando estas tareas ahora vamos a empezar la simulación a la parte derecha tenemos un estudiante imagínense que eso es un estudiante que está logueado registrado prácticamente su aula aquí tenemos el aula modelo y está en el tema 8 en el mismo que estamos parados nosotros a la parte izquierda bueno tenemos el docente ahora el que va a ver seguro bueno vamos a refrescar la página del estudiante con el link el ingrese fíjense cómo puede ver él él puede ver el estudiante estamos hablando del estudiante ya puede ver las tareas que ustedes han habilitado si para él cómo hace el estudiante entonces para subir una tarea el seguro bueno va a elegir fíjense tenemos las diversas tareas que hemos creado ahora vamos a hacer que él suba vamos a simular eso entonces subir TP1 el estudiante va a subir fíjense que ahí ya aparece configurada la tarea aparece ahí pueden ver pueden ver el título pueden ver la descripción que ustedes le pusieron para que se pueda mostrar si la descripción aquí está el estado de entrega no entregado la calificación no está calificado la fecha de entrega tiempo restante cuánto le queda última modificación puede agregar un comentario el estudiante sí puede agregar un comentario bueno a ver vamos a agregar primero la tarea el estudiante va a agregar seguro la tarea vamos a hacer una pequeña simulación bien acuérdense que esto es sin botón de enviar tarea entonces aparece el texto en línea porque acuérdense la primera tarea tenía texto en línea significa es el comentario si yo acá puse como comentario bueno es el texto en línea aparece un recuadro que el estudiante puede escribir algo para adjuntar prácticamente al trabajo práctico o al archivo que está subiendo bien es el texto en línea dudas en el tp no sé pongamos o pongamos algo así le envío el tp el trabajo práctico hagamos de cuenta un texto en línea y aquí fíjense archivo si él puede subir una parte de archivo él puede seleccionar bueno él ya sabe ya cómo tendría que seleccionar vamos a simular que él pueda subir cualquier tipo de archivo ya sea una imagen un documento un pdf o un comprimido en este comprimido hay varios archivos si esto es el RAR o el ZIP también sería parecido bien el seguro va a arrastrar su trabajo práctico en este caso un pdf si o cualquier otro archivo si porque este acuérdense está habilitado por cualquier tipo de archivo si si quieren revisan aquí en la configuración de ajuste ahí está bien acá le dice a él el tamaño máximo él va a guardar los cambios perfecto está guardando los cambios si ahí está bien ya ha subido su tarea bien aquí como ven ya está subido el estudiante seguro ya subió su tarea obvio que no está calificado pero el texto en línea es este valor si y aquí un comentario ya entregué por ejemplo él puede hacer un comentario un comentario nada más si va varios comentarios pero es un comentario que se puede agregar ya entregué no entendí punto número uno no sé entendí el último punto si eso pasa ya por parte del estudiante si él puede escribirle comentarios y apuntar bien aquí está la tarea y ya está pero no aparece ningún botón ¿por qué? porque esto acuérdense esta tarea que habíamos configurado no tenía un botón de enviar tarea si pero si tenía prácticamente un texto en línea que ya lo vimos y ahora vamos a ver prácticamente la configuración anotación en pdf también para calificar esta tarea vamos a ver él ya entregó ya entregó perfecto él puede editar esa tarea si puede subir editar seguro y va a poder subir otra nueva o borrar la anterior si él ya sabrá pero bueno imaginemos que él ya entregó la tarea perfecto ¿cómo me aparece a mí como docente? vamos a la parte del docente bien en el tp1 ya se ha entregado ¿no? aquí presionamos y aquí podemos ver claramente que lo que me han enviado uno me ha enviado que es el estudiante pendiente por calificar uno porque recién es el estudiante que ha subido su tarea viene bueno acá aparece la fecha de entrega de la tarea el tiempo que queda para esta tarea bien aquí ya podríamos calificar tranquilamente vamos a calificarlo podemos apretar en calificación como es uno bueno calificación sería uno nada o ver calificación de todas las entregas vamos a elegir este donde están todas las entregas que hicieron todos los estudiantes bien en esta parte pueden ver una tabla sí aquí con una lista de estudiantes o en este caso es uno solo así que tenemos aquí enviado para calificar lo podemos calificar apretando aquí en el botón de calificación tenemos el texto en línea que es ese texto que habíamos habilitado que él escribió tenemos el archivo enviado el archivo adjunto bien vamos a calificar se puede calificar sí al estudiante ¿cómo lo hago? bueno en este caso tenemos uno solo vamos aquí a calificación de esta forma se nos abre prácticamente el archivo ¿sí? como es un pdf y esta tarea las configuramos como anotación para pdf por eso me aparece todo esto lo que ustedes pueden ver aquí me aparece todas estas opciones ¿sí? el visor ¿sí? ¿por qué? porque es anotación en pdf elegimos la tarea para que se pueda calificar para pdf ¿sí? o sea podemos hacer retroalimentación sobre un pdf entonces como es un pdf lo que me mandó él lo puedo corregir sí aquí nada más miren puedo usar esto de la x para elegir puedo elegir un tilde esto para mí está perfecto podemos cambiar el color aquí por ejemplo rojo podemos subrayar aquí podemos hacer círculos pueden hacer todo lo que ustedes quieran pueden escribir me parece bien bien y corregir a lo largo de ese pdf vamos de acuerdo y aquí bueno este es para seleccionar nada más la mano para mover y aquí bueno son diversas opciones así que van tocando cualquiera de estas opciones y ahí pueden corregir una vez que hayan corregido imaginemos que esas marcas son las que yo corregí para este tp es malo pueden descargar con puedo descargar el tp aquí presiono y va a empezar a descargar el trabajo práctico del estudiante pero como yo lo estoy viendo aquí y lo corrijo ahí nada más entonces me ahorro un poco de tiempo si es en pdf sí porque puse anotación en pdf sí las correcciones retroalimentación anotación en pdf aquí están los dos comentarios que me hizo el estudiante vos les podés decir excel muy bueno me llegó o si no podés interactuar así con el estudiante me llegó y aquí está la calificación como era una calificación por puntuación ustedes ven aquí que dice bueno 100 100 es la calificación máxima y yo lo voy a decir bueno este trabajo tenía un 90 90 puntos perfecto ahí está 90 puntos más abajo lo que tienen es la retroalimentación el texto de retroalimentación pusimos que la retroalimentación para esta tarea era con un comentario un texto en línea un comentario y la anotación en pdf o sea tenían dos cosas habíamos tildado se acuerdan y bueno después si quieren lo revisamos para que vean que suena así aquí lo vamos a poner excelente sí o muy bueno muy bien muy bueno perfecto una vez que terminamos eso aquí podemos notificar al estudiante en esta parte de abajo pueden una vez que terminan de corregir notificar al estudiante que le avise que ya lo corregimos o no lo avise si está así no está tildado guardamos los cambios ya se guarda prácticamente la calificación es más después lo podemos modificar no va a haber ningún problema guardar y mostrar el siguiente ¿qué significa esta opción? si tuviera más estudiante guardar y mostrar el siguiente significa que significa que se va a abrir el trabajo del otro estudiante y así voy a ir corrigiendo cada uno sí perfecto reiniciar significa bueno volvemos todo de vuelta volvemos a corregir de vuelta yo le voy a dar guardar cambios ya estoy seguro perfecto guardar ok listo yo digo ya quiero salir de esto ya terminé de corregir no hay siguiente porque no hay otro estudiante pero vamos a ir aquí ver todas las calificaciones le damos en salir y ahí está perfecto miren aquí aquí se sacó 90 de los 100 puntos y en esta parte aparece la retroalimentación esto es importante esta tarea se había configurado con dos tipos de retroalimentación una con comentarios y el otro con anotación en pdf entonces en esta sección ustedes pueden ver ahí está la retroalimentación bueno yo le puse un muy bueno y aquí está el pdf que yo he corregido o sea con las correcciones de esta forma el estudiante lo va a poder descargar lo va a poder ver es más vos también lo podés ver apretando aquí podés descargar el trabajo práctico desde aquí sí también presionan aquí está el trabajo práctico el adjunto y lo pueden descargar también en el archivo hay varias formas de descargar el archivo que le han enviado los estudiantes y aquí está la calificación final perfecto de esta forma volvemos al tema 8 sí aquí al tema 8 donde estábamos parados si volvemos a entrar a la tarea perfecto fíjense que ya han calificado o sea ya no hay pendiente por calificar porque ya está calificado han calificado a un estudiante sí perfecto ahora lo que vamos a ver aquí acuérdense que las configuraciones para esta tarea que habíamos hecho era aquí abajo bueno este es el texto en línea cuando él entrega y cuando él sube el archivo ¿estamos de acuerdo? eso aparecía y eso lo vieron si no retrocedan el video van a ver eso retroalimentación aquí están lo que yo les decía comentarios comentarios de retroalimentación y anotación en pdf si hay anotación en pdf aparece eso para que ustedes puedan corregir sobre ese pdf volvemos para que vean que está seleccionada esa opción ahora ¿cómo lo vería el estudiante? el estudiante como ya había enviado su tarea solamente arrastró y ya envió la tarea vamos a ver cómo aparece la parte del estudiante seguro él va a entrar de vuelta a su tema 8 va a ver va a ver la tarea 1 a ver si ya le corrigieron o no y ahí está aparece calificado calificado ya fue calificado esos son los comentarios que él hizo así que vamos aquí abajo aquí está comentario ahí vos hiciste ese comentario calificación tenés 90 de 100 perfecto quién lo corrigió y aquí está muy bueno un comentario de retroalimentación y es más él puede ver el pdf con las anotaciones que vos le indicaste él puede abrir y ver prácticamente todo lo que vos hiciste sobre ese pdf eso es lo bueno que tiene esto de corregir sobre un pdf que ustedes pueden ver salimos escape bien ahí está esa es la parte aquí una parte importante bien aquí están las calificaciones que ustedes les dieron ahora la pregunta es así el estudiante puede seguir editando su entrega y seguro que sí miren él puede seguir editando la entrega pero ya está calificada o no ¿qué pasaría si él bueno borra la entrega sí y sube otro archivo vamos a ver qué pasaría sí probando imagínate que sube este archivo es un tipo doc así que seguro este archivo no me va a servir para calificar imagínate que él vuelva a subir sí vamos a ver qué pasaría para nosotros ahí está él puede volver a subir sí perfecto lo volvió a subir ahora ¿cómo nos aparece a nosotros de ese estudiante? ¿cómo nos aparece a nosotros como docentes de ese estudiante? pendiente por calificar hay uno vamos a ver aquí lo pueden ver entramos y aquí está ha subido de vuelta aquí está pero otro archivo ¿sí? de esta forma ustedes podrían calificarlo de vuelta modificar su nota capaz que quieren que vuelva a resubir el trabajo entonces él puede subir en la misma entrega puede subir el trabajo de vuelta pero aquí no me aparece ya la anotación en pdf ¿por qué no se ve el trabajo práctico? porque este otro tipo de documento si se fijan aquí este documento era algo así el que yo subí no es un pdf por tanto estas anotaciones ya no me funcionan tanto no me aparece nada y aparece todo en blanco de esa forma se dan cuenta que la anotación en pdf no sirve para otro tipo de archivo en la parte de retroalimentación pero sí yo podría cambiarle a este estudiante bueno ahora me enviaste otro trabajo para mí este ya está perfecto vamos a calificarlo de vuelta muy bueno le podés notificar al estudiante si si querés lo notificás si no no bueno yo voy a guardar nada más los cambios corregimos la nota volvemos y aquí está vieron de esa forma él podría subir un trabajo práctico y el rehacer que se dice el trabajo práctico que le mandamos a recuperar y le corregimos aquí la nota se puede no va a haber ningún problema y recién lo vimos ahora vamos a ver los otros los otros tipos de entrega los otros tipos de tareas que tenemos aquí este tiene un botón para configurar y enviar la tarea si y este también pero este está por puntuación y la calificación está por puntuación y esta por escala y esto solamente tienen comentarios porque porque aquí yo no voy a aceptar pdf voy a aceptar capaz que un tema de programación y y yo quiero que ahí me suban este archivo o un documento o una imagen si o cualquier tipo de archivo no ahora lo que sí cuando yo elijo anotación en pdf es para que a mí como docente me sirva para corregir todos en pdf entonces yo le digo al estudiante bueno chicos suban todos en pdf ahora si es cualquier otro tipo de archivo la anotación esa no te va a servir entonces imaginemos que el estudiante ahora quiera subir estos tipos de archivos o un comprimido que tiene un conjunto de archivos un montón de fotos damos de cuenta bueno en subir tarea tarea 2 vamos a elegir esta opción pero vamos a ver cómo lo vería el estudiante bien vamos a ver a la parte del estudiante vamos a simular que él sube una tarea 2 aquí lo pueden ver tarea 2 bien antes de pasar a esto que vamos a subir fíjense cómo le aparece al estudiante ya tildado aquí eso se tildó solo ¿por qué? porque ustedes cuando configuraron esta tarea bueno vamos a entrar a la tarea no sé si se acuerdan a lo largo de este video había una parte aquí al final final de la actividad ¿dónde está? bien a ver aquí en esta parte tiene que de entrega configuración bueno aquí había una parte ¿sí? bueno como esto ya está prácticamente ya se entregó no me aparece pero había una parte bueno vamos a tocar este que está nuevito el segundo la tarea 2 he tocado la tarea 2 fíjense que aquí había una parte condiciones digamos finalización de actividad tiene que ver cuándo considero terminada esta tarea entonces el estudiante ya puede ver ese tilde cuando él ya completa cuando él ya envía ya está se consideró porque cumplió estas condiciones bien eso tiene que ver con ese cuadrito que yo les decía hace rato bien vamos a volver la parte del docente aquí volvemos al aula tema 8 tema 8 tema 8 aquí está bien perfecto ahora sí vamos a hacer que el estudiante suba a la tarea 2 esta tarea 2 se dan cuenta mostrar un botón para enviar la tarea es por puntuación y solamente tiene un comentario de retroalimentación tiene un botón vamos a agregar él les va a agregar la tarea perfecto pero esto solamente me aparece para que él suba el archivo ¿por qué? ¿por qué aparece eso? vamos a ver la parte del docente en la tarea 2 y eso tiene que ver con esto con lo que han elegido ustedes ustedes eligieron para esa tarea solamente archivado de esta forma solamente le aparece para que pueda subir archivo ningún texto en línea ¿estamos de acuerdo? bien entonces él va a poder subir un archivo imaginemos que él quiere subir este comprimido él lo arrastra lo tira y empieza a cargar bien capaz que los comprimidos a veces tienen varios archivos entonces está bueno que ustedes le hayan dado un tamaño grande para que él pueda subir guardar cambios perfecto ahí está ya entregué el profe la tarea ahora vamos a ver el profe como lo ve entramos a la tarea y vamos a ver cómo lo ve y el profe dice bueno no está en borrador no me la entregaste totalmente porque enviado yo no considero nada cero dice bien eso tengan en cuenta de aclarar bien los estudiantes que tienen que presionar el botón de entrega ¿cuál botón de entrega? el que está aquí abajo lo pueden ver es el botón de entrega significa que esta tarea no está totalmente enviada sino está parcialmente enviada ¿él puede editar? sí pero cuando él apriete este botón sí o sí ya no va a poder subir otra a tarea ya está es definitiva es como ya están seguros de enviar la tarea entonces cuando él presiona resiona en enviar tarea y confirme porque esto acuérdense que habíamos configurado esta tarea como configurada confirmar el envío que él acepte las condiciones bueno esta es la parte de aceptar las condiciones él le da en continuar perfecto y ahí esperamos un poquito sí ahí está perfecto ya no le aparece nada no puede ni editar la entrega el estudiante pero vamos a ver nosotros cómo se ve nuestra tarea bueno yo voy a refrescar la página para que vean cómo le aparecería perfecto pasó de un estado ahora de de borrador a pasó a enviado y para mí es pendiente por calificar se dan cuenta ahí la diferencia con ese botón de enviar la entrega ahora lo que vamos a hacer nosotros es prácticamente bueno vamos a calificar vamos a hacer esto un poquito más grande vamos a ver toda la entrega enviado para calificar aquí el estudiante 1 ya ha enviado para calificar envió un archivo un archivo que está enviado y no hay comentarios en ese archivo o sea no hizo un comentario en la entrega así que vamos a calificarlo podemos acertar aquí en calificar bien perfecto como esto es un RAR obvio que no va a aparecer nada lo mismo que el caso anterior pero como es un comprimido lo podés descargar si podemos presionar ahí y empieza a descargar tranquilamente los corregís tranquilo luego le pones una nota a este estudiante y aquí le vamos a dar por ejemplo que este tenga no sé 90 porque es por puntuación la calificación máxima la habíamos configurado como 100 bien aquí un comentario muy bueno le vamos a poner muy bueno perfecto querés notificar al estudiante aquí abajo le vamos a dar que sí guardar cambios sí vamos a darle guardar cambios pero de esta forma se han guardado los cambios y las retroalimentaciones que hicimos es más acá dice enviado para calificar y ya está calificado volvemos a a la tabla salir perfecto ahí está calificado ahí está su puntuación bien ahí está o también lo puedes descargar aquí el archivo ahora imagínate si vos tuvieras prácticamente varios estudiantes y tenés varios RAR si varios comprimidos o varios archivos de distintos tipos puedes aquí descargar toda la entrega de esta forma se te va a descargar un comprimido en ese comprimido lo que van a encontrar prácticamente son todas la entrega del estudiante este es el archivo que contiene adentro si lo abrimos si contiene bueno la entrega por ejemplo estudiante 1 ahí está su trabajo práctico si lo pueden descomprimir lo pueden trabajar ustedes ahí bien pero se puede descargar todos los trabajos de una sola vez si perfecto y después y podés ir poniendo la nota bien ahora ya está calificado está perfecto hasta ahí vamos ahora a tomar el ejemplo de por escala nos quedaba una última tarea aquí si la tarea tp3 y esta era por escala vamos a ver cómo funciona una calificación por escala bueno vamos a simular que el estudiante ahora entrega un trabajo práctico por escala fíjense esa tarea que recién calificamos aquí obvio que aparece lo mismo calificado muy bueno por quien lo calificó y todo bien ya está calificada esa tarea ahora vamos a hacer que él suba el trabajo número 3 si esto tenía las mismas condiciones con un botón era por escala en este caso y bueno un comentario en este caso fíjense solamente tiene para archivo él va a subir su archivo como de cuenta no sé he subido este pdf hagamos de cuenta un pdf si o cualquier archivo ¿no? guardar los cambios hasta ahí está perfecto pero hasta ahí no se considera entregada sino el que tiene que presionar el botón es recomendable que ustedes les digan bueno tienes que presionar un botón enviar tarea para que se confirme el envío porque a veces los estudiantes solamente ven hasta aquí y no ven todo abajo no leen todo lo que está abajo entonces estaría bueno que también lo aclaremos en la parte de la descripción de la tarea bien ahí está enviar tarea que confirme para que estés bien seguro que ese es el trabajo práctico que he enviado y aquí está perfecto ya está enviado vamos a ver nosotros como docente cómo lo veríamos entramos a la tarea perfecto aquí lo podemos ver ya se envió uno vamos a calificar ¿sí? vamos a ver esa calificación ver todas las entregas también se puede apretar en calificaciones lo mismo ¿no? aquí enviado para calificar podemos descargar lo mismo podemos calificar aquí ¿sí? ahí tenemos el trabajo práctico le podemos poner una calificación vamos a poner en este caso aprobado esto es por escala fíjense cómo aparece ahora para calificar aprobado rehacer o desaprobado es la escala que hemos elegido puedes elegir esa escala o una escala personalizada que ya en el otro video vamos a explicar cómo crear una escala personalizada y a tu gusto bien un comentario excelente de retroalimentación no lo notifico directamente guardamos los cambios volvemos aquí en ver entregas salir y aquí está miren ahí está cuando se sacó aprobado y más al final ahí está la calificación final que es un aprobado es decir ese estudiante tiene aprobado ahora antes de terminar esto vamos a observar un poquito aquí bueno ya saben cómo descargar toda la entrega ¿no? sí aquí descargar toda la entrega descargan todos los archivos todos los trabajos prácticos aquí hay otras opciones pueden hacer un filtro por las tareas que son enviadas o sea las personas que enviaron las que enviaron nada más todos los estudiantes que enviaron pueden hacer un filtro de los no enviados qué persona no me envió el trabajo práctico cuáles requieren calificación bien mire si presionamos ahí quiénes requieren calificación no hay ninguno porque todos están calificados podemos elegir las que fueron enviadas él es el único que envió también podemos jugar aquí con esto requiere calificación no enviado plazo ampliado bueno hay varios estados ¿sí? que podemos trabajarlo después pero con eso basta así que pueden ver lo que enviaron y no enviaron ahora calificación rápida ¿qué significa aquí? tenemos otra opción ¿qué significa calificación rápida? imagínense ustedes descargan todos los trabajos prácticos de los estudiantes y luego tienen que poner una nota bueno calificación rápida aquí lo que pueden hacer en esta parte de calificación rápida aparece aquí una calificación rápida miren aquí qué pasó con esto antes aquí decía textos probados pero ahora aparece un seleccionable puede decir no rehacer le puedo cambiar la nota del estudiante o hacer una calificación más rápida sin estar entrando a la otra página que aparecía toda esa lista con los detalles todo eso ¿sí? puedo hacer eso puedo hacer una calificación rápida aquí sobre esta tabla y aquí vamos a dar guardar y realizar guardar y realizar los cambios ¿sí? de la calificación rápida guardar perfecto hemos guardado continuar fíjense que ha cambiado ¿sí? a rehacer estado final rehacer hemos cambiado si desactivamos calificación rápida bueno lo hacemos como antes calificación entramos a calificar y luego volvemos ¿estamos de acuerdo? esa es otra de la forma aquí por eso podemos ir tildando y probando cada una de estas opciones bien es más tienen aquí bueno tildado mostrar solamente la matriculación activo hacia los usuarios que están activos solamente los estudiantes que estén activos descargar en carpeta así que se descargue cuando yo apriete aquí descargar todas las entregas ¿sí? es más también pueden ver el libro de calificaciones donde van a estar todas las tareas con el puntaje de cada estudiante que tiene matriculada en su aula volvemos aquí a las tareas algo más que podemos ver es también prácticamente que ¿cómo hago yo para verlo como estudiante? o sea yo estoy como rol docente ustedes van a cambiar aquí presionan en su nombre de usuario van ahí a cambiar rol ¿pueden cambiar el rol? sí y podemos volver también estudiante vamos a ver cómo lo vería el estudiante las tareas que hemos creado y con eso ya terminaríamos este video bien aquí podemos ver cómo visualizar cómo lo vería el estudiante y revisar que está correctamente lo que hemos creado nuestra actividad fíjense ahí lo tenemos podemos revisar es más podemos probar si quieren también lo pueden probar en modo estudiante agregar pueden simular para verla ahí está pueden cancelar bien eso no significa que subiendo un archivo se va a subir su tarea no esto es para simular y que lo vean cómo lo vería el estudiante nada más eso es importante que tengan en cuenta ahora cómo vuelvo yo a mi aula pero a mi modo edición bueno volvemos de vuelta y aquí volver a mi rol perfecto volvemos al rol que tenemos en nuestra aula abierta de esta forma ya podemos de vuelta volver a la edición y así pueden ir revisando cada actividad si está bien si la voy haciendo bien bien lo preferente lo preferible es que lo hagan en modo oculto primero que estén ocultas las actividades de esta forma los estudiantes no lo ven y ustedes van probando y haciendo pruebas mientras esté completa la actividad bien con esto terminamos todo todo este vídeo espero les haya sido de ayuda y bueno nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo con estos videos Gracias por ver el video